Recibimos a nuestro segundo invitado, al señor Federico Izequilia, o Izequilla, ya me corregirá, de Proceín. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, todo bien. Bueno, gracias por venir. Estabas ahí recuperando de alguna lesión, alguna intervención. Bueno, valoramos tu presencia. Bueno, yo conozco la marca, conozco la empresa, pero compartinos un poco con nuestros teleoyentes cómo surgió Proceín. Bueno, Proceín es una empresa familiar, tenemos 30 años en el mercado, estamos ya con la tercera generación dentro de la compañía. Se creó con mi papá, con un tema de guantes de cuero, como la mayoría de los proveedores de seguridad. Y durante el tiempo de crecimiento de la compañía hemos visto variables, siempre buscando los resultados a las necesidades de distintos tipos de empresas. Un poquito, hoy estamos en todo el país, somos fabricantes de indumentaria, tenemos marcas líderes como Wrangler en Argentina, y tenemos nuestras propias marcas, estamos buscando siempre innovar, depende del gobierno que tengamos. Sí. Y bueno, hoy estamos con una nueva expectativa, pero sin bajar la producción nacional. Ok. ¿Cuál es un poco la visión en el campo de lo que es la seguridad industrial? Y qué los motivó a involucrarse en algunos sectores específicos, porque evidentemente los productos se aplican a varias industrias o a diferentes industrias. Sí. Bueno, el área que estamos, el litoral nuestro, es metalmecánico y agrario principalmente, son dos unidades de generación de seguridad que han sido acompañadas por multinacionales. Entonces las multinacionales han sido las que han ido elevando el estándar de seguridad de las compañías. Ok. Nosotros hemos ido acompañando desde General Motors, a Sindar. Sí, dándole seguridad a los operarios de... Según lo que ellos pedían y necesitan. Sus estándares de seguridad. ¿Cuáles son los productos y los servicios principales que ofrece? Nosotros, nuestra fortaleza es el servicio integral de elementos de seguridad industrial. Ok. Esa es nuestra fortaleza. En diferentes ramas fabricamos indumentaria, lo que nos da la posibilidad de ser competitivo en el mercado argentino. Y tenemos una unidad de negocio puntualmente de servicio, que es modernizar el servicio de abastecimiento. Tenemos nuestro propio grupo que ingresa a las compañías y damos, ponemos máquinas expendedoras de elementos de seguridad, contenedores dentro de las compañías. Y bueno, hoy te diría que son nuestras dos fortalezas. El servicio que damos y la fabricación de productos. Bien. Le pregunto algún caso de éxito de algunos proyectos, no sé, sé que están en Vaca Muerta, que es un gran proyecto que tiene el país. ¿Dónde hayan trabajado, en algún proyecto destacado, en el que la empresa se haya involucrado, en lo que naturalmente es, o inevitablemente, la mejora de la seguridad de operarios, de obreros, por ahí en diferentes industrias o sectores? No sé, te mencioné Vaca Muerta, pero... Nosotros, o sea, obviamente, el caso de éxito más importante de Vaca Muerta, el espíritu de la compañía nuestro, yo vengo del deporte, del club universitario, me enseñó a jugar al rugby, me enseñó los valores del rugby. Entonces, lo que hago es transmitirlo a mi equipo de trabajo. Si no hubiese conseguido un equipo de trabajo, no podía estar en Vaca Muerta a esa distancia. Bien. Trabajo en equipo. Como algo novedoso, como para contar lindo, en el año 2016, cuando se nombraba Vaca Muerta como un futuro importante, echan a 36 mujeres de una fábrica, quedan en Neuquén, y nosotros les ayudamos a que generen su propia cooperativa, están adentro del predio nuestro, y generan ropa de trabajo. Entonces, hicimos algo en equipo, social, las mujeres estaban muy contentas de que, bueno, un empresario las había echado y otro empresario le había dado su propia compañía, su propia empresa, que es una cooperativa, que hoy funciona para nosotros en una parte de producción y tiene su propia producción. Muy bueno. Bueno, ¿cuál es un poco la visión a futuro? Recién hablábamos un poco de la innovación de los diferentes productos que están transformando y revolucionando algunas industrias desde la fabricación. ¿Y cuál es un poco la visión a futuro, Federico, respecto al desarrollo de nuevos productos, lo que les va a permitir posiblemente también expandirse en el mercado y llegar a otros nichos con nuevas unidades de negocio? Bueno, acá en el mundo hay dos rubros que son los que manejan la tecnología en seguridad industrial, o lo nuevo de la seguridad industrial, una es oil and gas y otra es la minería, son los dos entes fuertes que hacen crecer la seguridad industrial. Nosotros durante muchos años el problema de importación nos dejó a siete años de tecnología del mundo, lo hemos suplantado en seguridad pero no en tecnología, a nivel de seguridad lo hemos suplantado pero no en tecnología, yo creo que hoy podemos empezar a traer nuevas telas, nuevos productos terminados, estamos ya trabajando para traer cosas que no había. Que antes no se podían ingresar, que no se podían ingresar y que hacen falta en la seguridad. Principalmente, te repito, el área minera y el área petrolera. ¿Cómo se garantiza la calidad y la fiabilidad de estos productos? No sé, pero supongo que algunas certificaciones o algunos estándares que algunas empresas internacionales bajan. Argentina tiene su propia normativa, el sello S, que a lo mejor lo vemos más fácil en un producto electrónico, que es una S con un círculo, todos los elementos de seguridad que ingresan a una planta tienen que tener el sello S, si hay laboratorios nacionales que lo validen. Si no hay un laboratorio nacional que lo valide, se le exige un sello internacional, puede ser un certificado europeo, un certificado americano, lo hemos vivido mucho en el COVID con la famosa N95, después apareció la KN95, bueno, esas son certificaciones que nosotros ni sabíamos que las estábamos pidiendo como números. O sea, las certificaciones están en Argentina, están bien reguladas, están bien controladas, hay laboratorios, tendría que haber más, pero bueno, tenemos laboratorios y te repito, la nueva apertura a las posibles importaciones de ese tipo de productos que faltan, hace que elevemos el estándar de seguridad. Bien. Federico, ¿cómo evaluás el impacto de estos productos que, bueno, van siendo mejores en materia de seguridad para los accidentes laborales y, digo, mejorar también las condiciones de trabajo? Yo creo que más que el producto, la diferencia es la conciencia. Tenemos que cambiar la conciencia de la seguridad. Ok. Lo hablábamos fuera de micrófono. Sí, van más por el lado de la capacitación. Hay sectores como el petrolero donde si la persona no está capacitada, no pasa el segundo paso. O sea, si no, no puede trabajar en altura, si no hace una capacitación, si está certificada la capacitación, si hizo el curso, si hace... Y eso es algo que, aunque vos le des un arnés de seguridad, si no lo usa, es como no darme nada. Entonces, creo que lo primero es la conciencia. Tenemos que trabajar en la conciencia del empresario, en la conciencia de la persona que usa el elemento de seguridad. Sí, también. El colegio de higiene y seguridad también, de cada ciudad. El colegio... Bueno, tenemos muchos profesionales que hacen bien, muy bien el trabajo, pero me parece que es un poco más la conciencia del empresario en cuidar a la persona que está trabajando en la construcción, o en este caso, bueno, en la construcción, pero en general. Sí, casi un desafío cultural. Federico, ¿cuáles son un poco las perspectivas de futuro y hacia dónde seguirá proceder? La compañía, estamos fabricando más productos acá en Argentina, apostamos al doble. Sí, creemos que podemos tecnificar el producto, que es lo que puede combatir la importación en líneas puntuales, ¿no? No en commodities, sino en productos más diferenciados. Estamos trabajando con la marca, como dije, tenemos la marca Wrangler para Argentina, en lo que es safety, en lo que es seguridad, y tenemos la marca Wrangler para toda Sudamérica, o sea que de acá podemos exportar a distintos países. Entonces, tenemos contactos para empezar a trabajar fuertemente en Chile, en Brasil, o sea, nuestro objetivo, después de ver un poquito qué va a pasar este año, es intentar producir más en Argentina para exportar. Ese es el objetivo. Empezar a escalar. Está seguro, o sea, tenemos planes de... Hoy estamos vendiendo en offshore, que desde Rosario vendemos a petrolera en offshore, y es algo que hace 10 años era impensado. Claro. Y cada vez piden más productos que no tenemos, justamente porque estamos empezando a traer, que seguramente son todos más técnicos, a lo mejor al principio lo traemos, después lo podemos fabricar. Siempre tenemos esa conciencia. Y el offshore, la minería, hoy se habla mucho de litio, pero tenemos minería mucho más importante que el litio, que nos dan mucho trabajo, muchos ingresos de empresarios trabajando en esa zona. Hay muchos empresarios santafesinos que quieren estar trabajando ahí. Y bueno, nosotros estamos ahí, nos instalamos en Salta, para atender toda la zona minera. Bueno, estamos instalados en Vaca Muerta, en Anielo, en Comodoro, en Buenos Aires, pero seguimos siendo Rosalinos. Está muy bien. Bueno, algo que no te haya preguntado que quieras agregar en el final, antes de agradecerte este rato. No, bueno, nosotros estamos a disposición de las compañías o las empresas que quieran mejorar su seguridad. Tenemos ideas de cambiarle el color a la indumentaria de la gente de la construcción, de darle más vida, más seguridad. Vemos que hay mucha gente que en horario de ida y vuelta del trabajo está oscura, está sin seguridad. Le estás dando ropa, que es lo que te exigen, pero no le estás dando seguridad. Entonces tenemos una idea de empezar a cambiar los colores, vamos a estar en la feria de seguridad. Este año tenemos un estado muy grande donde queremos presentar el producto. Así que bueno, esperando que arranque nuevamente la construcción para poder presentar. Para arrancar, para arrancar. Sí, sí, coincido. Bueno, Federico, te agradecemos este rato y la verdad que es un gusto para el programa poder contar historias de empresas rosarinas, en este caso de alcance de todo el territorio del país y obviamente con proyección a escalar internacionalmente. Así que las felicitaciones a toda la gente que labura en la empresa y gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación y a disposición. Bueno, Federico y Sequilia, de Proceín.